En empleo de jóvenes, pues sabemos que hay 10 mil jóvenes en todo el estado que están buscando trabajo. Estamos, sí, preocupados, pero más bien ocupados buscando que esos 10 mil jóvenes se vinculen en el campo laboral porque representan el 50% de las personas en el estado que están buscando empleo. Así es, y que están buscándolo. Entonces, sabemos que es muy importante para ellos encontrar un empleo donde les den la oportunidad recién egresados, que les piden experiencia y que hemos estado en pláticas con los empresarios para que nos ayuden en esa parte de que se puedan ir capacitando en sus empresas. Y el gobernador, pues lo que está haciendo es atraer las inversiones al estado donde se abra el espacio para todos los profesionistas porque sabemos que son los profesionistas los que de repente batallan un poquito más para vincularse a un empleo. La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Cindy Viridiana González Murillo, detalló que los ingenieros recién egresados son los jóvenes más afectados por la falta de oferta laboral en sus ramas. Señaló que las becas Construyendo el Futuro ayudan a los empresarios debido a que no están cubriendo las nóminas de estos jóvenes. Los que, pues tenemos los ingenieros de electrónica, mecatrónica, todo eso, no había en Durango empresas que estuvieran relacionadas con las tecnologías, entonces era difícil para los ingenieros egresados de los tecnológicos vincularse. Estaban más las áreas sociales, administración, derecho, medicina, y se batallaba un poquito más ya con las nuevas empresas, pues sobre todo vienen con todo ese tema de las tecnologías y son los que se están vinculando ahorita más a las empresas. Sí, sí vienen a ayudar porque pues en ese lapso que duran en la empresa, pues la empresa no está gastando en la capacitación que les está dando y ellos están adquiriendo una experiencia. Sí les ayuda, es el salario mínimo, la beca es lo equivalente al salario mínimo, pero pues ya en el tema de poder tener experiencia para buscar oportunidades mejores, pues sí es una buena opción. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.